Goku de Dragon Ball Z, utilizando los estilos que se utilizaban en Dragon Ball Z Uah que buenos los gráficos, hostia que buenos No te dejes intimidar Zero, trata de imaginarla como coronel Que rico O no, por dios, ella es demasiado sexy Y dime suscriptor, como crees que soy? Podré ser guapo, deportista, mutuación, gringo o romántico Subboy, cáncer, callero ¿Por qué puedo ver esto? Hay que reportarlo para que lo bloqueen Y la perra seguía y seguía Te quedaste atrapado en un agujero en la pared y no puedes salir Pero no importa por qué me vas a ayudar, ¿no? Si me vas a ayudar, ¿verdad? Te voy a romper bien el orto Ella es una bruja, hay que quemarla antes de que haga algo peor Sí, quemenla Siempre fui una bruja y ese no es mi único truquito Puedo levantar cosas sin tocarlas ¿Eh? ¿Eh? Échenle más leña al fuego Sí, quemenla Jorge observa como la silla de Pablo no logra detenerse y rueda hasta las vías Por ello, Jorge hay algo respecto Pero Jorge es tan estúpido y ausente de la realidad que cree que Pablo reencarnará en un secay Estará chetado y tendrá una E ¡Esto es Esparta! ¡Panche tu madre! No te pongas nerviosa, me hice criada para convertirme en amante y pagar las deudas de mis padres Con permiso Siento irrumpir a estas horas de la noche Que un chico y una chica en una habitación no es buena idea Soy tu compañera de clase Pero más que eso, soy tu sirvienta ¿O acaso quieres hacerlo con esta criada? Tanto quieres hacerlo conmigo ¿Por qué eres tan bueno en esto? Si sigues atacándome así perderé No te pases conmigo No puedo evitarlo Soy novata Nunca había jugado un juego Vine porque me invitó Estaba tan atrapada ¿Cuál es la conversación más estrella que has escuchado accidentalmente? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios Los pibes cuando se reúnen todo el día Oigan, ¿y qué hay para tomar? Manos te van a faltar para pelar mela ¿Listos para que les parta su madre en el esmas? ¿Y cómo son las pibas cuando se reúnen todo el día? ¡Yo! ¡Yo te voy por el orto! Malón, hay algo que siempre he querido decirte Sí, dime Link Malón, yo te amo ¡Aléjate de mi preciosa florecilla! ¡Casi la pisas! ¡Ay, papá! No mames, casi me cago del susto ¿Has visto a ese caballero? Que ahora es solo un hombre normal llamado Zongli Debe haber sido un gran cambio para ese viejo Sopenko ¿Quieres venir conmigo a visitarle? ¿Cómo que viejo y Sopenko? No, era broma Lo siento Pero no le hagas nada a mi sombrero ¡Pongan de un desgundo a la ninja! ¡Dale Zelda, dale! ¡Pásame la tribuelza que tengo hambre! Los diseños chiquitos están adorables Pero cuando lo ponen junto a los regulares Me recuerda a esto Oh, Kita-chan Has venido a pasar el rato con Hitori-chan Adelante pasa O no Vine a saludarlos como es debido Saludar Esto Kita-san y yo ahora salimos Ella es mi novia ahora Vamos Ahora soy tu novia Solo dime Kita No puedo Me da vergüenza Oh, y aquí les traigo un regalo ¿Qué has dicho, novia? ¿Qué? ¿Qué? Lo suponíamos Pasen a su cuarto por favor A Sherlyn pide mi cuarto ¿Por qué tanta insistencia en que fuéramos al cuarto? Así que eso es lo que querías, Hitori-chan Madre, ¿por qué? El pequeño Eevee no puede dejar de estar angustiado Al escuchar a su entrenador decir Que solo necesita una piel de agua Para poder disfrutarlo al máximo Una hermosa flor para una bella dama ¿Para mi joven? No señora Yo me refiero a esta bella dama Trae a tu amiga platónica al día del trabajo Hey todos, aquí está Saludos a todos Y esta es mi vieja amiga Saria Hola a todos Y esta de aquí es Smitha Hola a todos Perdón por llegar tarde Chicos, me gustaría presentarles a mi compañera en el crimen Mi hermana de otro señor Mi cachonda ¡Órale! ¡Qué viejonda! La princesa Midna ¡Oh, me vengo! Yo llegando a la ferretería Pedí una llave nuda Y unos crabones de fierro Soy nuevo haciendo chalán El cajero de la ferretería Yendo a buscarlo El también es nuevo Lumine-chan Hemos llegado ¿Eh? ¿Dónde estamos? Li-yue Wow, qué hermoso Está tan lleno de gente Aquí se celebra el festival del rito de los faroles ¿Por qué está ella en la caja? Entonces Oni-chan estará aquí Bueno, hay tanta gente aquí ¿Es una banda de secuestradores de niños? Tu hermano debería estar aquí también Encontrémoslo juntos Qué bien Tengo que llamar al ejército Wow, el fuego es su debilidad Batman Sí, es la debilidad de todos Es puto fuego Robin Cuando pido permiso para salir Reacción de mi mamá ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? ¿Hay alcohol? ¿Me llamas al llegar? No te metas en peleas Y vuelve temprano Reacción de mi papá Regresa a casa Aunque es opcional Este juego nunca recibirá otra actualización Nego, what the fuck Antes de continuar Te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Bueno señores Fue un placer haber coincidido con ustedes en esta vida Porque el domingo nos va a cargar la chingada a todos Oye amor ¿Todavía me querés? Claro que sí ¿Por qué decís eso? Entonces ¿Por qué me dedicas más tiempo? Porque tengo que trabajar para comprarte cosas bonitas ¿Crees que tu cajita feliz me sale gratis? Ya valiste verga ¿Cómo era en el año 1990? Jaja Secuestro a la princesa Me gusta la comida rancia ¿Y cómo es en el año 2020? Jaja Secuestro a la princesa de nuevo Si salvar la vida de un sujeto leal significa mi sacrificio Entonces elijo morir un rey Me llamo Gohan Me vine a cambiar el nombre ¿Por qué? Ya crecí Gohan me parece un nombre muy infatil ¿Cuál será su nuevo nombre? Yo quiero llamarme El Gran Saiyaman ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Oye ¿Te gustaría lo que ves? ¿Te gustan las maduras y ricas? Claro que sí señora Vuelva pronto joven No es lo que tenía en mente Pero si están ricas Métodos para vender rápidamente las bananas muy maduras No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Estoy harta de esos corruptos que llegan hasta arriba Y se aprovechan de su posición Pero un día eso cambiará Eh Otra vez Si un momento por favor Ya van a ver Un día verán No cabe duda que es un estúpido Yo indicando que deberíamos dejar de vernos Y mi waifu cuestionándolo Indicando que solo lo digo porque lo dijo el psicólogo Hace cosquillas Oye No te muevas mucho Espera Sakura Ese de ahí es el baño de hombres Naofumi Bañémonos juntos Sakura-chan De verdad viniste Porque soy la única que no puede bañarse con Motoyasu-sama Ya te lo dije No puedes Estoy segura de que Ibatanidono le dirá a Sakura que regrese Lavame la espalda también Naofumi No escuchaste Tienes que volver al baño de mujeres Sakura ¿Qué? Bueno entonces tú también te vienes conmigo Naofumi ¿Qué? No Espera un momento Ibatanidono ¿Por qué eres tú quien vino? No es mi culpa Sakura quiere bañarse con Naofumi ¿Que no puedes? Llévatelo de vuelta al baño de hombres Motoyasu-sama Suegro voló hacia el baño de mujeres Si que tiene gallas Vaya héroe ¿Cuál elegirás? Viajero Ganju o Senji Sé que ambos son muy atractivas para ti Pero bueno Yo soy mucho mejor que ellas Así que elígeme ¿Preservadora de nube? Acá entre nos Que suculenta chuleta No es un mal diseño Es una metáfora del exceso y la gul Y las cosas malas Y eso tú no lo entenderías Y entonces vi una mosca y pensé ¿Cómo se veía en traje con chichi? Inteligente, ¿no? Soy Yumeji Kataki Tengo algunos problemas Joder, olvidé mi borrador Yumechan, Yumechan Aquí tienes Son problemas como este Te lo presto La chica que se sienta al lado Es demasiado grande Me debes 30 barras de pan de la tienda Solo hay una forma de ocuparme de esto Y es subiendo la temperatura Espera, ¿Qué es esa barra roja? Hey, yo What the fuck Ya no sirve No pasa el ITV Ya no funciona Ya no sirve, wey Vendo Yamaha TT 2002 La verdadera detonante 100% japonesa 10 dueños Verla y comprarla Solo conoceré Xeopatos Ja, 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 ja Que hijo de puta Entonces ¿No hay nadie con quien esté destinado a encontrarme? Alguien destinado a encontrarte La primera que se me viene a la mente Es la hermana mayor Filotan Aún así Por más que el suegro haya estado con ella durante tanto tiempo Nunca escuché que fueran algo Siento que había alguien más Pero Escuché que intentaste dormir con un hombre ¿Qué? ¿Qué? No me digas que mi yo del futuro Se volvió gay debido a que fue traicionado Los nobles filoriales dijeron eso Suegro intentó dormir con un esclavo tigre blanco pero el huyó También recuerdo al suegro estando con el corazón roto en esa ocasión Pero no puedo recordarlo bien Imposible Yo intenté hacerlo con un chico Mi mamá diciendo Mía qué bonito Y yo jugando micros a las 3 de la madrugada Como adoro usar gafas de sol tan solo te las pones Y nadie sabe hacia donde estás mirando Oh god ¡Dinosolitan! 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 Devuélveme mi sombrero maldito juez Espera Te pueden meter en prisión ¿Cómo te atreves a culparlo tan descaradamente? Demuéstrale que es tu sombrero ¡Calvo! ¿Por qué estás enojada amo? ¿No querías pasar más tiempo conmigo? Pero no de estas formas Pero bueno Apúrate nena Que hay que preparar la mezcla Sí, ya voy Creo que el estafador resultó estafado Por fin lo comprendí Cuando un mexicano te manda a chingar a tu madre No se refiere a tu madre Ellas son sagradas Es una madre abstracta a quien se refiere No me oíste Ya llegué Deja de estar con el móvil Es solo una pérdida de tiempo Tienes los resultados del examen Tráelos a la sala Vale Me ha llegado un email Seguramente es spam ¿Qué haces? Te dije que bajaras ya Sí mamá Dame un segundo Cuando vas a entenderlo No puedes vivir de jugar videojuegos Debes estudiar No es que yo lo haga a propósito ¿Qué es esta app? ¿Una aplicación de hipnosis? ¿Por qué mi mamá aparece aquí? Presioné que sí Pero realmente pasará algo Esa aplicación no puede ser real ¿Sabes lo cansada y adolorida Que estoy por el trabajo? Tal vez porque su Beecher No puede soportar esos pechos tan grandes ¿Qué tal si te quitas la camisa Y me muestras tus pechos? ¿Qué dijiste Suichi? Lo siento mamá No era eso lo que quería decir En serio De ninguna manera Mírame cuando te hablo No quiero recordártelo a cada rato No puedo creerlo Esta app Cuando dije nada de lo que hagas Pasará que se enoje Se volverá realidad Claro Pasa Sucede algo Estoy usando el baño ahora Mamá ¿Cuántas veces te has venido ahora? 10 veces hasta el momento Perdón Ahora son 11 ¿Qué tal si lo hacemos esta noche? Está bien Y no usaré una goma Porque planeo dejar mi leche dentro de ti No hay problema No hay problema Pensé que lo dirías ¿Pero dónde? ¿Aquí o en tu cuarto? ¿Ahí en el cuarto de tu padre y el mío? Tú sabes que no lo he hecho con nadie que no sea tu padre en este cuarto Lo sé Será como una aventura Cuando un youtuber de crítica niega andar en una relación con una menor de edad Creo que se está haciendo el menso Game Freak Te citamos una historia de origen para nuestro nuevo Pokémon tipo fantasma Esto es de rutina Ahora dirá que el Pokémon es capaz de drenar la energía vital de las personas Que sea un Pokémon capaz de drenar la energía vital de las personas para reparar objetos rotos Ya no voy a comer en las noches Y yo yendo débil a las 11 de la noche